Como medida emergente y temporal para reducir la exposición de contaminantes al ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis puso en marcha la ampliación del programa Hoy no Circula, que aplicará del 5 de abril al 30 de junio del 2016. Esta medida fue tomada debido a la temporada de ozono en la que sus altas concentraciones se presentan entre febrero y junio, lo que provoca una radiación solar intensa y escasa humedad. En esta ocasión la temporada se presenta al mismo tiempo que el sistema climático conocido como la niña, que ocasiona más calor y menos humedad. Sin distinción en el número de holograma, todos los vehículos dejarán de circular un día a la semana y un sábado de cada mes, del 5 de abril al 30 de junio. La restricción vehicular será igual para vehículos y placas federales. Entre los exentos se encuentran servicios de emergencia, autos híbridos y eléctricos, servicios funerarios y vehículos con placas para personas con discapacidad. El programa de contingencias y la medida Hoy no Circula opera en el Valle de México, aunque las medidas integradas abarcan Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Ciudad de México. Notimex